Hola, mi nombre es Julio Darwi y en este video vamos a hablar del caso de Netflix. Todo empezó en 1997, cuando Rich Hastings, un experto informático, olvidó devolver la película a su tienda alquiler de videos habituales. Siendo penalizado con una multa de 40 dólares por el retraso, Hastings, bastante enfadado e indignado por tan de proporcionar multa, tuvo una gran idea que revolucionó el mercado y haría que la industria del alquiler de videos se tambaleara. Él y su colega Mark Rando decidieron fundar una empresa de alquiler de películas por demanda, sin ningún tipo de tienda física, ya que los pedidos se efectuarían por internet. Las películas llegarían a casa del cliente por correo postal y además prescindirían de los VHS, que por aquel entonces era el tipo de producto audiovisual que más se consumía. apostarían por el gran potencial de los VDs, mucho más ligero para enviar por carta y que además mejoraba la calidad de las películas. Fue así cuando nació y nació Netflix. En aquellos tiempos, esta idea parecía una locura, ya que el reproductor de VD era algo muy novedoso y bastante caro. Pensar que solamente el 1% de la población estadounidense disponía de un VD. El mundo no estaba adaptado a esta nueva tecnología, lo que limitaba a los clientes, el número de clientes potenciales para este nuevo negocio, reservándose únicamente para un público con cierto poder adquisitivo. Pero Hasty insistía en el futuro de esta empresa, de esa novedosa tecnología, y apostó por ello, demostrando una increíble visión de negocio. La primera oferta que sacó Netflix para su servicio fue de 7 días de alquiler por 4 dólares la película, más 2 dólares adicionales por el envío. Además, Netflix también fue un gran pionero en algo más. Creó un algoritmo de sugerencias para su página web, cuando aún ninguna otra página lo estaba haciendo. Así, un cliente, después de hacer su primer pedido, podía empezar a recibir sugerencias sobre películas que podían haber interesado, ya que el sistema analizaba su comportamiento y gusto, brindando así una experiencia única y novedosa. Interesante, ¿verdad? El éxito inicial fue rotundo. Netflix tuvo que fortalecerse su página web, debido al exceso de tráfico recibido durante sus primeras 48 horas. El segundo paso clave para entender el gran éxito de esta empresa fue una estrategia increíblemente inteligente. Incentivar la compra de nuevos reproductores de DVDs estableciendo acuerdos con grandes figurantes de la industria, tales como Tochiba, Sony o HP, ofreciéndole al cliente adquirir películas gratuitos a los nuevos consumidores de la tecnología. Esto proporcionaba una nueva ventaja a Netflix. Por un lado, crear nuevos consumidores de un producto con el que comercializaban, y por otro lado, asegurarse de que estos nuevos consumidores conocieran bien su marca, convirtiéndoles a su vez en clientes potenciales para su producto. Pero realmente marcó la diferencia si supuso el verdadero principio de un nuevo modelo de negocio en el sector o el concepto de suscripción. ¿Por qué 15 dólares los suscriptores podían alquilar tanto DVDs como quisieran, sin llegar a tener en su posición más de 4 a la vez? Además, sin ningún tipo de fecha límite ni multa por retraso. Hastings había reescrito las reglas del juego e iba a hacer historia. El capital de Netflix, por aquel entonces, estaba valorado en 5 millones de dólares. Fue entonces cuando Hastings decidió adelantar a la circunstancia y intentó aliarse con el que en un futuro podía convertirse en su mayor competidor. Bug Buster, la empresa de alquiler de video más importante en Estados Unidos, con un capital de 4.5 billones de dólares. 60.000 empleados y más de 8.000 tiendas repartidas por todo el país. En cualquier momento, Bug Buster podía darse cuenta del gran potencial del nuevo modelo de negocio que había ideado Netflix, hacerse con el mercado y provocar la desaparición de aquella pequeña startup. Netflix entonces pensó que lo mejor sería adelantarse y proponer un acuerdo a Bug Buster. Netflix quería su base digital siempre y cuando se respetaba el modelo digital de Hastings. John Antioffo, feo de Bug Buster, pensó que aquello que le proponían en Londres era una locura. Había cambiado el concepto de pago por película, estableciendo una tarifa fija mensual, ofreciendo una cantidad ilimitada de títulos de su cliente. Además, había eliminado las multas por retraso en la devolución, que suponía una de las mayores fuentes de ingresos para las empresas de alquileres de videos. Por si fuera poco, apostaba por una tecnología que aún no estaba del todo consolidada, como el DVD y de la cual muy poco podían disfrutar de aquel momento. Bug Buster pensó entonces, ¿para qué cambiar un negocio que ya funciona por uno que no tiene garantía en un futuro? Pero, como sabéis, no podía estar más equivocado. A veces, lo más inteligente es evolucionar e innovar en un negocio que ya está funcionando, porque hay que saber adaptarse a los nuevos cambios y a los nuevos cambios de la sociedad y de la tecnología. Cualquier retraso en la evolución del mercado puede hacer que una gran empresa que funciona 100% y que está generando grandes ingresos, se quede obsoleta de la noche a la mañana. Netflix, por su parte, seguía perdiendo dinero y no generaba beneficio alguno. Por suerte, en 2001, todo cambió, cuando el precio del productor DVD bajó considerablemente, haciendo más que es asequible esta novedosa tecnología al mundo. 2003 fue el primer año en el que la empresa Netflix empezó a generar más beneficio. Fue entonces cuando otras empresas como Wormat o Broadbuster vieron el pedagero potencial de los DVDs y quisieron apuntarse al negocio que Hastings había ideado. Ellos también querían parte del pastel, pero ya era demasiado tarde. Netflix estaba liderando el mercado. Empezó entonces una ardua batalla entre dos tetos tres gigantes para ver quién se quedaba con el mercado. Ganando Netflix, gracias a que Hastings supo ver la oportunidad y la tendencia futura del mercado antes que nadie. Hoy en día, sabemos que la empresa Broadbuster ha desaparecido por completo y que cerró sus últimas 300 tiendas físicas en 2013, desbancado totalmente por Netflix. Aquella pequeña empresa que años atrás había tocado sus puertas, ofreciendo un negocio totalmente transgresor y transparente y a la que rechazaron sin pensarlo dos veces. El gran error de Broadbuster fue no saber que su modelo de negocio iba a quedar totalmente obsoleto. En 2007, Netflix volvió a dar un paso de gigante, apostando por la tecnología en streaming, algo que revolucionó totalmente el mercado, la experiencia con la película, añadiendo un nuevo plus a su servicio, la inmediatez. El cliente podría ver lo que quisiera cuando quisiera, sin tener que esperar a que el DVD llegara a su casa. Al principio, Netflix no podía conseguir películas muy interesantes, ya que comprar los derechos era bastante caro y difícil y costoso. Sin embargo, consiguió un par de contratos interesantes con Disney y Sony, por lo que pagó 20 millones de dólares, ofreciéndole a su cliente una selección de títulos bastante atractivos. En los próximos meses, firmó otros contratos con importantes productoras, como Paramount, NGN o LionGaze, mejorando notablemente la cantidad y la calidad de la oferta del catálogo. En 2011, Netflix anunció su primera producción, enteramente original, House Oscar. Este hecho significaría su diferenciador clave y el principio de una nueva era para Netflix. Sin embargo, después de cosechar tantos éxitos, pero Dios, su primer paso en falto, anunció su servidor de adquiere postal, Quister, que no era más que un spinner de su servicio original de adquiere de películas. Tuvo una mala coida por parte de los clientes, haciendo perder más de 800 mil suscriptores en un mes, lo que supuso una horrible pérdida para la empresa. Hasting no dudó entonces en eliminar su servicio, Quister, para hacer trance de lleno en lo que mejor funcionaba en la empresa, la ofreza de películas en streaming. Otro paso bastante inteligente por tu parte. En estos últimos años, Netflix ha seguido produciendo contenido original 100%, que le ha seguido proporcionando bastante éxito, con series tales como Trading Team, Orange is a New Black o Narcos, lo que ha supuesto una doble ventaja. En primer lugar, ha logrado fidelizar aún más a su ya clientela, ofreciéndoles títulos en exclusivo de gran calidad. Y en segundo lugar, ha brindado las puertas del negocio, dificultando la entrada a nuevas empresas del sector, ya que ha creado un producto único. Por mucho que aparezcan otras empresas que ofrezcan contenido audiovisual en streaming, ninguna podrá llegar a tener el control y contenido exclusivo de Netflix, ya que éste se ha ocupado de hacer producción exclusivamente de su plataforma. Ahora mismo Netflix es una empresa única, que está en la cúspide de su sector. Ha conseguido expandirse por muchísimos países. Cuenta con 81.005 millones de suscriptores, repartidos por todo el mundo. Todo gracias a la visión futuro de su fundador, Rick Hastings, y a varios pasos claves que lo posicionaron como un pionero. Una apuesta por el DVDs por delante del tradicional VHS, una introducción del concepto de sucripción y de una tarifa plana, y una apuesta fuerte por el streaming, en una forma tremendamente novedosa de consumir producto audiovisual. Y hasta aquí el caso de Netflix. Y antes de seguir con las tres lecciones principales que hemos extraído aquí en Julio Darwin, nos hemos dejado un link con un PDF gratis con los ocho modelos de negocio que puedes generar hoy en día en Internet. Ahora sí que sí, empecemos con las tres lecciones. La número uno es que Hastings supo ver una tendencia del mercado que estaba en alza. Burke Hastings no lo supo hacer y por eso perdió la batalla. Es muy importante que estés analizando las tendencias que van surgiendo constantemente porque surfearla puede generarte muchos beneficios a la larga. La número dos es la innovación constante de tu producto para gestar las demandas de tu cliente. Fijaros que Netflix no paró de innovar lo que tenía. En ningún momento se contentó con su modelo de negocio actual. Pasó de simplemente enviar los DVDs por correo a luego un producto de suscripción y luego un producto de streaming. Broadbust en cambio no hizo eso. Se quedó con su negocio original. Poco a poco fue viendo cómo fue perdiendo notoriedad en el mercado. No tengas miedo de innovar, de escuchar a tus clientes para seguir creciendo tu negocio. Por último, la número tres es idear estrategias que puedan dificultar la entrada de posibles competidores en el futuro. Fijaros lo que hizo Netflix, creando contenido original y potente para que otras empresas no estuvieran más difícil al intentar abordar tu mercado. De esta forma, tiene una barrera sólida para que cuando otras empresas intenten entrar sea algo más difícil, ya que los clientes van a preferir ver el contenido exclusivo de PlaySync. Si él tiene una empresa, piensa en el largo plazo y qué barrera puedes tú incluir en tu negocio. Ya sabes, si te interesas en estos temas, aquí hay casos, casi todos los días no olvides suscribirte y pasarle a tus amigos a todos tus amigos y emprendedores. Chao.